Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás, que tu cariño no sea fugaz Jamás, sin ti no habría encontrado esta paz Jamás, que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás Jamás, jamás yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo, tuyo nada más Jamás, jamás mis manos dan sentido Más piel que tu piel Porque hasta en sueños he sido fiel No dejaré de quererte jamás Jamás, no dejarás de quererme jamás Jamás, un amor sin cadenas piedra Que no me falte jamás Jamás, jamás yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo, tuyo nada más Jamás, jamás mis manos han sentido Más piel que tu piel Porque hasta en sueños he sido fiel Jamás, jamás, jamás he dejado de ser tuyo Jamás, jamás me tienes hechizado Desde el día en que te vi Jamás, jamás, jamás No, 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 no pienses que lo nuestro no podrá seguir Jamás, jamás Pues no consigo el vivir sin ti Jamás, jamás Es que mi chica eterna serás tú Que no me falten tus besos Que no me falten jamás Y esa sonrisa tan bella que cada vez Que no me falten Cada vez, cada vez Cada vez que me la brindas me ilumina Que no me falten jamás Tu dulzura mamita ni tu sabrosura Que no me falten jamás Jamás Que no me falten nada, nada, nada Amor, 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 tu amor Que no me falten jamás Ay, la fuerza de tu presencia Que no me falten jamás Que no me falten jamás Que no me falten jamás Con esa miradita de coqueta Que no me falte jamás Insisto, que no me falte jamás Que no me falte